bueno familia sean bienvenidos a esta salita de lo que es escondidas en el purgatorio del clan latino salita que hicimos con algunos algunas ideas de los integrantes del clan decidimos hacerla para que pasara un bonito momento y también para jugar algo y también pues se está sorteando al ganador de esta sala se premiará con un pase élite básico de 600 diamantes gracias a dios ya garena pues determinó pues bajarle un poquito de precio ya que le había subido el precio como todos saben esta es una sala de escondidas nada más yo voy a andar armas los demás solamente tienen que caer de una y esconderse sólo tenemos uno de vida tenemos bastante velocidad y tenemos bastante salto también y necesito un arma de largo una armita AR y le pusimos 200 de velocidad también para que podamos hacer podamos encontrar un poquito más de ese momento a ver qué pasa vamos a ver qué pasa en esta sala va a ser muy buena les aconsejo que se queden hasta el final y empezamos primero el primer eliminado jorman buenísima jorman el primer eliminado eliminado jorman excelente por favor si logro ver a alguien vamos a buscar por aquí que siempre hay alguien aquí por los vagones del tren y le pusimos también 400 de salto creo y 200 de velocidad o sea velocidad máxima vamos a ver si hay alguien aquí y aquí hay alguien señores y white era la buen white era buen white buenísima white y vamos a seguir por aquí señores y vamos a seguir por aquí señores hay otro y era golosa lo siento golosa por aquí miren lo que es por acá aquí hay alguien señores lo siento y fue Tommy buenísima Tommy buenísima bro buenísima Tommy buenísima brother gracias por esconderse y seguir las reglas de acuerdo al formato bueno a mí en este caso alguien que me ayuda bastante es este queridísimo drone en este momento me voy a meter tal vez a alguien por acá cerca y aquí hay alguien señores aquí acabo de chequear a alguien y hay otro por allá también uy no 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 se me está yendo se me está yendo por aquí señores escuché algo y ya no tiene por qué moverse ya lo vi no tiene por qué moverse y en este momento pues buenísima porque buenísima porque buenísima brother salía crete el buen crete uy voy a apachar el bug 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 no no me da nada me siento estafado bro estafadísimo así que continuamos en la búsqueda en la gran búsqueda un poquito aburrido por el momento pero aquí vamos aquí aquí está el maravilloso mi buen compa el drone el drone aquí estamos a ver el drone a ver si hay algo por aquí hay dos hay dos hay dos en la garita pero que ha pasado vico lo eliminado y aquí tenemos gente en la garita tenemos al buen ah no me fijé y nadie la vio nadie la vio había otro por acá que se hizo yo puedo jurar que había otro por aquí bueno me engañaron bastante gente se escondió por aquí por el lado de uy y quien fue de esto Kuchi buenísima Kuchi buenísima Kuchi gracias señorito Kuchi buen Kuchi ahí como debe ser dejarse matar ahí muy buena bro estoy seguro que tiene una por aquí no no se va a esconderse bro no se va a esconderse bro no se va a esconderse bro Abner el Abner buen Abner buenísima bro buenísima Abner buenísima buenísima ahí ya vi otro lo voy a agarrar en pleno movimiento brother polaco buenísima polaco buenísima polaco buenísima polaco y aquí aquí vi que bajó alguien aquí está Colombia Colombia buenísima Colombia buenísima brother ya vi otro ya vi otro fue Jesse y por acá tengo alguien más por atrás de la piedra tengo alguien más ya te pude ver Dark Hill Dark Hill Dark Hill Dark Hill Dark Hill Dark Hill y vámonos porque la zona me va a matar aquí vi uno a Kat a Kat buenísima Kat buenísima Kat aquí siento que había otro siento que había otro por acá hay otro Ay Esmey, perdón Esmey, perdón Esmey, uy casi me mato, cuidado cuidado me voy a matar y vamos a ver solamente hay 10 personas vivas, creo que algún hack ha de haber aquí Se me fue se me fue se me fue Tema Y Nats, vamos a ver quién queda, quién queda vivo, solamente quedan dos vivos, dos vivos nada más ¿Dónde están esta gente? ¿Dónde está esta gente? Ese salto aquí me voy a matar ¡Uhú, Marino Narco! Buenísima, buenísima, brother Y yo me guí, el buen Omega señores, el buen Omega salió victorioso de la sala, salió ganador del pase élite, el buen Omega y buenísima señores, gracias por participar a todos, somos latinos, somos ese gran clan, esa gran familia, estuvo muy, muy chévere, muy buenísima en la sala y gracias a todos por apoyar, ¿verdad? Bueno, quiero señores, somos latinos como les decía, y yo soy Sanmar, orgullosamente pues parte de esta gran familia, buenas noches, buen provecho y adiós